La expectativa era total en nuestro país. Rusia se tomaba color. Tanto así que el embajador de Rusia en Colombia, Sergei Kouchin, se unió a esta fiesta tricolor. Veo muchísima actividad, tanta alegría, tanta emoción, energía. Yo creo que con esta energía sí vamos a ganar. Ustedes están en el tercer puesto del mundo entero por compra de pasajes y entradas para nuestro campeonato en Rusia. Los colombianos apretaban, pero nada que llegaba al gol, hasta que en el minuto 40, Jerry Mina empezó la fiesta. Estoy feliz, compadre. Esa es mi tierra. Esos somos los colombianos. ¡Para adelante! Llegaba el primer tiempo y el optimismo estaba en boca de todo. Vamos a definir el partido con otros dos goles y pasar a la siguiente ronda, que es lo que necesitamos. Comenzaba el segundo tiempo y en el minuto 69, Falcao se encargaba de poner a gritar a todos los asistentes del club militar. Fue mucha emoción la que sentimos en este partido, un partidazo definitivamente. Solo minutos después, cuadrado con un tercer gol, hizo que los colombianos estallaran de alegría. ¡Excelente! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Adiós! Cuando sonó el pitazo final, la felicidad era total. Gracias, Club Militar, por celebrar el Día del Padre con la victoria de Colombia.